Muy buenos días querida comunidad educativa, un gusto saludarlos y desearles una excelente jornada. El día de hoy nuestro evangelio nos habla de la parábola de Lucas del amigo inoportuno, donde en ella se muestra el valor de la constancia y de la perseverancia, pero principalmente esta parábola apunta a decirnos cómo se comporta Dios con nosotros y allí va la seguridad de ser escuchados, la seguridad de nosotros de ser escuchados, porque nosotros sabemos que Dios nos ama, pero quizás muchas veces no tenemos la convicción de que si le hablamos seremos escuchados por él. La parábola dice claramente que si tú buscas vas a encontrar, que si tú pides se te dará y que si tú hablas se te va a escuchar. Por lo tanto el evangelio de hoy es que ustedes analicen y reflexionen, que cuando tengan su encuentro con el Señor en la oración, en el rezo diario, ustedes tengan la convicción y la fe de que serán escuchados, de que tengan la convicción y la fe de que si ustedes piden se les dará. Y eso principalmente, querida comunidad educativa, se basa en la fe y en nuestro encuentro diario con el Señor. Les envío un cordial saludo, que estén todos muy bien y que tengan una excelente jornada y nunca perder la fe en el Señor, que si tú le hablas, si tú le pides, Él te va a escuchar y siempre te va a acompañar. Un beso a la distancia. Chao.